Dime que haces aquí, cuando se suponía que no volvería A que se debe tu perdón, jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves, como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeé a volver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Ey, mírame bien de frente, que se entere la gente Que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes Tú no eres buena gente, no, no Esto no es, no es amor Es un capricho con buen sabor Entiende que, entiende ya Que te quiero, bebé, bebé Detente, si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh, fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh, y detente Oh, no Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey, ey, ey Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tiendes en un vaivén, vaivén Tú no utilizas y eso No está bien, mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera en verdad Vete, vete Si lo tuyo no se llama amor Pido por favor Tu corazón